Al menos 40 toneladas de muestras de café en dos contenedores se enviarán en las próximas horas mediante un convenio de cooperación comercial entre Honduras y la República de China Popular, aromático procedente de la cooperativa Capuca del departamento de Copán. Pero el tema de hoy que resaltamos es la oportunidad de Honduras abrirse a un gigante en comercialización que tiene los ojos puestos en el país. Mire, ahorita se están enviando solamente 40 toneladas de café porque es una muestra. Estos son dos contenedores de muestra final en donde los catadores allá, los empresarios lo prueban y de ahí toman las decisiones de cuánto nos van a comprar. La cantidad de compra para esta empresa es no menos de 500 contenedores. Ahorita son dos contenedores son 40, 500 van a ser mil toneladas de café que esta cooperativa va a poder vender en el corto plazo a un precio justo más un premio positivo por la calidad del producto. Es una calidad que lo mencionaba antes, va entre 1200 a 1700 metros sobre el nivel del mar. Para el gerente general de la cooperativa Café Capucas se hace historia para la zona occidental abriendo un nuevo mercado con café de excelencia producido en altas alturas. Estoy contento de estar haciendo historia hoy en el sector occidente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Creo que esto va a ser una oportunidad grandísima para el país, de un nuevo mercado. China es un país que está creciendo mucho en el consumo de café. Ha sido tradicionalmente consumidor de té, pero la nueva generación está metida con el café de lleno. Entonces eso ha hecho que la demanda aumente y que el gigante asiático mire hacia el sector café como una oportunidad. Y de hecho, pues demandando café de todas partes del mundo. Y Honduras ahora que tiene relaciones gracias a la gestión de la presidenta y del equipo de trabajo liderado por Laura en la Secretaría de Agricultura y Senasa, hemos logrado la acreditación de las empresas para poder exportar. Estamos muy contentos acompañando este evento, felicitando a la cooperativa Capucas por este importante paso que dan para poner en alto el nombre de nuestro país, pero no solo el nombre, sino que también una materia prima tan importante que hoy por hoy, verdad, Honduras debe de ser reconocido internacionalmente por poseer uno de los mejores cafés a nivel mundial. Al menos 10 empresas más están registradas para comercializar su producción hacia China Popular, según lo que manifestó la secretaria de Estado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en Santa Rosa de Copán, René Escalón, Noticias.